¿Cómo calcular la caída de tensión de mi sistema eléctrico y qué cable me podría ayudar a compensar esa caída de tensión? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. ¿Cuál es el problema con la caída de tensión? Que pues los electrodomésticos se dañan. Si le das menos tensión de la que necesitas, se te daña el electrodoméstico. Antes de comenzar el video del día de hoy, quiero hacerte una invitación muy especial. Nuestro próximo curso de energía solar, clases en vivo, vamos a ver cuatro clases privadas, videoconferencias, más el contenido de la plataforma de estudios. Tienes derecho a tu beca del 80% tan solo por estar suscrito a este canal y haberle dado like a este video. Bien, el día de hoy vamos a entender cómo es el tema de la caída de tensión. ¿Qué cable debemos seleccionar dependiendo de la longitud de la acometida? Entonces, para eso vamos a revisar lo siguiente. Tenemos cable AWG número 12, que trabajaría con 20 amperios. Tendríamos una acometida de 20 amperios. Esta es la resistencia de 5.2 ohmios cada kilómetro. O sea, en un kilómetro vamos a tener una resistencia total en un cable número 12 de 5.2 ohmios. Muy bien. En un cable número 8, que lo utilizaríamos para 40 amperios, para manejar un circuito de 40 amperios, tendríamos una resistencia de 2.06 ohmios por kilómetro. ¿Qué significa eso? Que entre más grueso el cable, menos resistencia eléctrica va a tener. Para este ejemplo, vamos a tener en cuenta un circuito monofásico de 127 voltios. ¿Y qué nos dice o qué nos recomienda a nosotros la norma? La norma nos recomienda que la máxima caída de tensión sería de un 3%. O sea, si excedemos ese 3%, nos toca cambiar de cable, no nos sirve. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Primero, vamos a convertir, por ejemplo, vamos a hacer un circuito de 20 amperios. Entonces, si vamos a hacer un circuito de 20 amperios. Vamos a hacer un circuito de 20 amperios. La resistencia por kilómetro, con cable número 12, la resistencia por kilómetro sería de 5.2086 ohmios por kilómetro. Entonces, vamos a dividir esto entre mil. Vamos a tener el dato correspondiente a la resistencia por metro. Entonces, sacamos nuestra poderosa calculadora y vamos a tenerlo en cuenta de la siguiente forma. En la calculadora vamos a tomar este 5.2086 dividido entre mil, nos va a dar 0,005 2086 ohmios por metro. Si nosotros tenemos una acometida de 80 metros, la acometida es de una longitud de 80 metros y esta sería la resistencia por metro, pues multiplicamos 80 por 0,005 2086 ohmios por metro. Entonces, otra vez aquí con nuestra poderosa calculadora, multiplicamos eso por 80 y nos daría 0,41 ohmios. ¿Ok? Metro con metro, nos queda 0,41 ohmios de resistencia para ese cable con la longitud de 80 metros. Entonces, si nos dicen aquí que la caída máxima que debemos tener en un circuito de distribución es del 3%, entonces tomamos los 127 voltios de la monofásica y sacamos el 3%. ¿Cómo sacamos el 3%? Muy fácil, 0.03. Lo multiplicamos por 127. Eso nos da que la caída máxima de tensión admitida es de 3.81 voltios. O sea, si cuando calculemos este cable de 80 metros, número 12, nos da una caída superior a 3.81, nos tocó cambiar de cable. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. La tensión la vamos a calcular por la poderosa ley de Watt, el triangulito aquí que está al lado de Mr. Chispa. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar esos 120 amperios, porque voltaje es igual a corriente por la resistencia total. Ojo con eso. Lo vamos a multiplicar por la resistencia total. Y entonces, 20 amperios, que es... 20 amperios son los... la corriente del circuito, un circuito para 20 amperios, por 0.41, nos da una caída de tensión de 8.2 voltios. ¿Y cuánto era la máxima? 3.81. O sea, que ese cable nos da una caída de 8 voltios. ¿Y cuál es el problema con la caída de tensión? Que, pues, los electrodomésticos se dañan. Si le das menos tensión de la que necesitas, se te daña el electrodoméstico. Si te compraste un televisor grandísimo y tenés pérdidas, tenés caídas de tensión, que te va a dañar. Así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que la caída de tensión máxima sería de 3.81, entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahora es un cambio de cable. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo... Vamos a utilizar, por ejemplo... Vamos a borrar todo esto. Vamos a utilizar, por ejemplo, el cable número 8. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde yo me saco las resistencias de los cables? Al final del video les voy a dejar una tablita. Por eso le vamos a dar like con la mejor energía cuando veamos esa tabla, donde están todos los calibres y su resistencia por kilómetros y ya les queda mucho más fácil. Recuerden suscribirse, ¿no? Y activar la campanita para que podamos seguir aquí compartiendo con ustedes. Y las donaciones por supersticker, mejor dicho. Entonces, tenemos el número 8 con una resistencia de 2.060496 ohmios por kilómetro. Dividimos eso entre mil con la poderosa calculadora 2.060496 por... Perdón, dividido por mil. Entonces, nos da 0.002060 ohmios por metro. ¿Listo? Hacemos el mismo procedimiento. Eso, que es la resistencia por metro, lo vas a multiplicar 20.060 ohmios por metro por 80 metros. A ver cuánta resistencia da esto, hombre. Me da 0.1648 ohmios. Entonces, vamos a ver ahora la caída de tensión. La caída de tensión es muy fácil. Lo mismo 20 amperios que los 20 amperios. Es porque el circuito es de 20 amperios. El circuito es de 20 amperios. Tiene un breaker de 20 amperios. Es destinado para 20 amperios. Pero nos va a tocar meterle un cable más grueso porque es que al colocarle un cable más grueso se va a compensar la caída de tensión. Entonces, tenemos acá los mismos 20 amperios, pero con la resistencia del nuevo cable. Entonces, otra vez aquí en la calculadora. Por 20. Miren esta belleza. 3.3. Aproximándolo. Voltios. Y me dice, según la normativa del 3%, que la caída máxima es de 3.81. Y este número 8 me da una caída de 3.3. ¿Qué significa eso? Que el cable recomendado para una cometida de 80 metros para un circuito de 20 amperios es el cable número 8, según todos estos cálculos. Recuerden que a continuación la tabla con los diferentes calibres y resistencia por kilómetro. Muchísimas gracias por estar aquí y atentos a nuestro próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal!